El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer fueron escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Hay que decir que realmente la elección fue una elección, pues, correcta. Que lo que ocurrió, pues, ha tenido un recibimiento muy positivo por parte de distintos sectores de la sociedad. Que el Consejo Nacional de la Magistratura ha impactado positivamente. Ha sorprendido a muchos. Incluso la forma en la que se produjo esa elección. Desde luego, por la experiencia que uno tiene, uno sabe que esa elección no se quedó entre esos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque ahí hay dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que pertenecen al Partido Revolucionario Moderno que ellos dos no son dueños de los votos que ellos emitieron ahí. Al no ser dueños de esos votos que emitieron ahí, pues, las cosas que ahí se acordaron definitivamente tuvieron que ser fruto de algún tipo de consenso. De algún tipo de consulta. Pero no importa cómo se haya, pues, producido este logro. Lo importante es que el resultado, el resultado ha sido muy positivo. Y entonces, no hubo un avasallamiento. No hubo un gobierno que tiene una mayoría en un Consejo Nacional de la Magistratura e impuso sus criterios. Es decir, que hubo un liderazgo que escuchó y consensuó. para tratar de dar lo mejor que fuera posible en esa elección del Consejo Nacional de la Magistratura y creo que eso se logró. Entonces, tú tienes ahí jueces que fueron escogidos con los ocho votos del Consejo. Eso no se logra ni aquí ni allá porque a Mauri nos caiga bien porque veamos que a Mauri es muy buena gente y porque todos estamos de acuerdo con que a Mauri es muy buena gente. Eso nada más se logra por consenso. Por consenso. Es decir, ahí hubo acuerdos para eso y qué bueno que se logró pero lo hubo y qué bueno que se buscó y se buscó para cosas buenas pero lo hubo indiscutiblemente. Entonces, el caso por ejemplo de los jueces Domingo Antonio Gil y Miguel Valera Montero fueron escogidos con ocho de los ocho votos y la magistrada Alba Luisa Ver fue escogida con siete de los ocho votos y José Alejandro Ayuso fue escogido con seis de los ocho votos lo que también es positivo lo que también es muy positivo porque tú tienes por ejemplo una mayoría y para qué la tienes para consensuar no para vasallar para buscar lo mejor que sea posible en esa elección pero también tienes tu mayoría también tienes tu mayoría y entonces bueno yo busco el consenso en todo lo que fue posible fíjense que de cuatro magistrados pues entre hubo consenso con el otro sector en uno no lo hubo pero si hay un voto de mayoría y eso es importante porque tampoco tú le puedes pedir a la mayoría sencillamente que es mira renuncia a tu condición no 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 yo la tengo pero la tengo y la manejo con prudencia la manejo con prudencia y eso es importante es decir eso eso ha sido muy buen ejemplo muy buen ejemplo y los cuatro magistrados los cuatro han merecido los mejores comentarios de distintos sectores de distintos sectores han han merecido inmediatamente los comentarios es decir todo el mundo ha saludado y ha felicitado esa elección del consejo nacional de la magistratura que bueno que haya sido así que pasó con otras personas funcionaron campañas que se hicieron en contra de algunos de los miembros que estaban propuestos y que tenían posibilidad es probable es probable pero la elección fue una elección buena y esto ha sido ha sido pues realmente muy muy positivo el día filpo fue escogido como vicepresidente como presidente suplente de del tribunal constitucional fue escogido entonces esta escogencia probablemente está sustituyendo otra escogencia que estaba en en una línea de favorabilidad en según lo que se lo que había lo que había lo que había trascendido pero vamos a dejarlo ahí vamos a dejar esto hoy en lo que ha sido bueno en todo lo que ha sido bueno y esa escogencia en sentido general ha sido una escogencia equilibrada y ha sido una escogencia de que ha priorizado más que en la figuración pública en el perfil académico y profesional de los escogidos después habrán otras lecturas habrán otras lecturas que ya van indicando alguna cosa de esos magistrados por ejemplo eran cuatro tres son de la Pucamayma y uno es de la UNFO eso también plantea otra lectura en esta elección creo que las instituciones más influyentes fueron el Consejo Nacional de la Empresa Privada y Finjus que probablemente también hicieron algún papel para el consenso que se logró en en el voto para ese consejo que a mí no hay nadie que me diga que no se buscó porque eso es imposible haberlo logrado sin sin haber buscado acuerdo político para eso